Si en el cielo hay estrellas, siempre me acuerdo de ti Y si la luna me alumbra, contigo yo soy feliz Nunca cambiaré tu cara, ni tu forma de besar Aunque muriera mañana, nunca te podré olvidar ¿Qué voy a hacer mañana si tú no estás conmigo? Me sentiré palomo, palomo el río ¿Qué voy a hacer mañana si tú no estás conmigo? Me sentiré palomo, palomo el río Eres dulce golondrina que vuela dentro de mí Tú eres mi querer eterno, no podré vivir sin ti A la agua de la mañana me quisiera despertar Y tenerte entre mis brazos y no dejarte escapar ¿Qué voy a hacer mañana si tú no estás conmigo? Me sentiré palomo, palomo el río ¿Qué voy a hacer mañana si tú no estás conmigo? Me sentiré palomo, palomo el río ¿Qué voy a hacer mañana si tú no estás conmigo? Me sentiré palomo, palomo el río ¿Qué voy a hacer mañana si tú no estás conmigo? Me sentiré palomo, palomo el río Sabe bien que yo te quiero a ti Que yo no sé vivir, que yo no sé sentir sin ti No soy feliz Sabe bien que yo te quiero a ti Que yo no sé vivir, que yo no sé sentir sin ti No soy feliz No soy feliz Me mira con indiferencia Cada segundo que pasa yo me acuerdo más de ti Me hablan siempre con depresión Me intento disimularlo Sin ti yo no soy feliz Sabe bien que yo te quiero a ti Que yo no sé vivir, que yo no sé sentir sin ti No soy feliz Sabe bien que yo te quiero a ti Que yo no sé vivir, que yo no sé sentir sin ti No soy feliz Ahora empiezas a buscarme No soy feliz 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 No soy feliz, sabes bien que yo te quiero a ti, que yo no sé vivir, que yo no sé sentir sin ti, no soy feliz. No soy feliz, sabes bien que yo te quiero a ti, que yo no sé sentir sin ti. Tú ya tienes quien te ame, ya tienes quien te compreza, María, María del Carmen. Entre las flores del campo serás siempre la más bella, salgas o por donde salgas, tú serás siempre mi estrella. Ah, 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 ah. Es que estoy loco por ti, me llenes como un lamento, si tú no estás a mi lado, paraste a mi pensamiento. Y que hoy lo pongo por ti, no me llenes como un lamento Si tú no estás a mi lado, barata mi pensamiento Tu cara continuamente, siempre la recordaré Porque sabe que te quiero y siempre te esperaré Por favor, vente conmigo, no me hagas de sufrir Y moriré de alegría cuando tú me digas sí Y es que estoy loco por ti, me llenes como un lamento Si tú no estás a mi lado, barata mi pensamiento Y es que estoy loco por ti, me llenes como un lamento Si tú no estás a mi lado, barata mi pensamiento Y es que estoy loco por ti, sino me llenes como Lucas Ah, 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 ah Y es que estoy loco por ti, me llenes como un lector Eres feliz 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 Eres feliz